Sí, muchas gracias, buenos días, lo he escuchado atentamente y como senadora de la provincia de Tucumán, una de las principales actividades que nosotros tenemos es el limón y el principal país a donde exportamos es Estados Unidos. Usted habló de una agenda federal, que a mí me interesaría si la puede ampliar, porque creo que en estos temas, además del gobierno nacional, también tienen que estar involucrados los gobiernos provinciales. Usted va a ser embajador de una de las principales potencias del mundo y ha hablado de visitas que ha recibido nuestro país, no solamente del secretario, las principales autoridades del Fondo Monetario. Ahora en este momento tengo entendido que está el jefe de la CIA, entonces quería saber frente a estas visitas que está recibiendo nuestro país, cómo se van a profundizar y afianzar esta relación bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina. Bueno, es una pregunta, gracias, senadora, es una pregunta bastante amplia. Para responderle, bueno, lo del limón, creo que lo conversábamos antes, uno de mis primeros trabajos en mi vida fue en Tucumán, en una empresa que producía limones y jugo clarificado de limón y aceites esenciales, así que lo llevo por ahí en el corazón el tema. Creo que todos conocemos, ha habido algunos problemas que generaron algunas sanciones, básicamente temas de precio, y en Estados Unidos cuando se producen algunas diferencias con temas de precios, hay algo que se llama counterbealing duties, que son medidas compensatorias, o en algunos casos medidas antidumping, que bueno, que hay que trabajarlas y que hay que tratar de zanjarlas para poner nuevamente y poder encarrilar, siendo que nosotros, si no me equivoco, somos el primer productor de limón en el mundo, así que, y Tucumán especialmente. Respecto a la profundización de la agenda, es tan pero tan amplia, y por un lado yo diría que tenemos nuestra agenda con la Casa Blanca, nuestra agenda con el Tesoro, nuestra agenda con el Departamento de Estado, existe una agenda que tiene que ver con lo que usted mencionaba con la visita de Bill Burns, que es el jefe o el director de la CIA, y esa es una agenda que generalmente ocurre entre las contrapartes de cada país, en donde básicamente en esta agenda han estado reunidos nuestras representantes de nuestros servicios, y ellos intercambian distintos ideas, son agendas que no necesariamente son ampliamente participativas por razones obvias. y después creo que existe toda la agenda que tiene que ver con el Departamento de Comercio, y toda la agenda en las cuales la relación con Estados Unidos tiene una repercusión muy grande en otros organismos, así que por eso yo hablaba de la relevancia de tener coordinación entre todas las representaciones que tenemos en Estados Unidos, como las Naciones Unidas, la OEA, pero también el Fondo Monetario, o el BIT, la CAF, y el Banco Mundial, porque cada uno de ellos tiene proyectos que son muy importantes para nosotros, por ejemplo, el Banco Mundial tiene una agenda verde sumamente importante, pero también es importante la opinión que tenga el Tesoro en esto, así que vamos a trabajar conjuntamente, excepto en algunos temas muy reservados que se canalizarán por los canales oportunos, pero yo le diría, es tan amplio que me podría dedicar una tarde en contar todo esto. ¿Algún senador o senadora? ¿Algún senador o 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 senador? Gracias.